Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que podemos esperar de esas medidas de choque previstas para el Consejo de Ministros del próximo martes? Lo que está planteando el Gobierno y su socio Podemos es el típico truco de magia, que es que nos fijemos en una parte, el mercado mayorista, que es solamente el 30% de la factura, y que nos olvidemos del 70% de la factura, que son impuestos y costes fijos. Entonces, ahí es donde van a centrar toda su batería de propaganda. Lo que están diciendo es que máximo al precio de la hidráulica y un tope al precio de la nuclear. Y debemos recordar que la nuclear ya tiene un 60% de impuestos, que la hidráulica ya tiene un 20%, 25% de impuestos, y debemos recordar que juntas suman menos de un 9% de la tarifa. Por lo tanto, están centrando toda la atención mediática sobre algo que en el mayor de los casos reduciría la factura en un 1%, mientras se encarece el componente energético más de un 240%. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que están negando y callando es que el factor más importante, además del precio del gas, por el que ha subido el término energético de la factura, es por el precio del CO2, que es un impuesto encubierto por el que el Estado va a recaudar más de 2.300 millones de euros este año. Este impuesto indirecto se ha dicho en muchas ocasiones por parte de la Comisión Europea que se utilicen esos ingresos fiscales extraordinarios para mitigar la factura. Sin embargo, lo que quieren hacer es destruir todavía más la rentabilidad de las empresas, que son las únicas que invierten y crean empleo, cuando los impuestos suponen en la tarifa más de cuatro veces el beneficio operativo de la generación y la comercialización. Entonces, si tocando impuestos no es suficiente para bajar esa factura de la luz, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo se podría hacer bajar el precio en origen de la propia energía? Bien, nosotros tenemos en toda Europa, en España es exactamente igual que en el resto de Europa, es precisamente el más eficiente. La razón por la que no hablamos de este tema, por ejemplo, en diciembre de 2019, ¿era por qué? Porque teníamos precios negativos, porque hemos tenido precios muy bajos, lo comentabais antes, hasta hace relativamente poco, gracias al sistema mayorista. Por lo tanto, el problema no es el sistema mayorista, el problema es el sistema de fijación de precios de CO2, como que repito, es un impuesto encubierto, la Unión Europea va a recaudar más de 20.000 millones de euros por ese concepto, y lo que hay que hacer es utilizarlo para mitigar el efecto que se genera en la factura. Esa es una parte, son 2.300 millones de ingresos fiscales extraordinarios que recibe el Estado español. Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar de la factura todos aquellos componentes no energéticos que están en la otra parte de la que no nos habla el Gobierno y no nos habla Podemos, en la del 70% de la factura. No podemos tener una factura que cuando baja el precio de la luz no lo notamos, y cuando sube el precio de la luz mayorista lo notamos todo. Segundo, hay que ligar la factura regulada, la tarifa regulada que fija el Gobierno, ojo, al mercado de los euros. No podemos tener la única factura regulada de todo el componente de energía, está 100% ligado al mercado mayorista diario, porque entonces se convierte en titular todos los días cosas con las que estamos hablando hoy. Y lo que hay que hacer también es eliminar el impuesto eléctrico y reducir el IVA, pero permanentemente y, además, para todos. Todo ello reduciría la factura en un 20%. Lo que va a proponer Podemos y lo que propone el PSOE no la reduce ni un 2%. Don Daniel, ¿estamos pagando en España el haber cedido a las presiones de la izquierda pretendidamente medioambientalista para optar por ir desmantelando nuestra industria de energía nuclear? Bueno, claramente, si nosotros hundimos una energía de base y que tiene unos costes muy inferiores, como es la nuclear, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se dispara el precio. Recordemos que lo que propone Podemos, que es un sistema similar al que se ha propuesto para Francia, es un sistema que está hecho no para reducir los precios, sino para garantizar los beneficios de la eléctrica pública EDF que ha tenido que ser rescatada dos veces por el contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos decidido políticamente tener un mix energético mucho más volátil, mucho más intermitente. Tenemos prácticamente un 49% de la generación que viene de renovables, está muy bien, pero las renovables son mucho más volátiles y mucho más intermitentes. Funcionan alrededor de un 20% del tiempo. Y cuando la demanda aumenta, entonces tenemos que tirar, como puede ser de otra manera, de gas como respaldo o de carbón. Entonces, el haber atacado a los nucleares y a la hidráulica son dos factores clave para entender por qué en España la factura de la luz es muy cara, porque no es solamente por la parte mayorista, sino por la parte que comentaba yo antes, de los costes fijos regulados en los que están incluidos unas enormes subvenciones que se han dado durante los últimos años, ¿verdad? Pues veremos con qué nos sorprenden el próximo martes. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Hasta luego. Don Juan Carlos Bermejo, vamos a ver con qué nos sorprende el Consejo de Ministros el próximo martes con esas medidas de choque.